Una especie de amor, o sea, suena muy cliché, pero justo estoy tocando mi proyecto data de los sentires corporales del enamoramiento, ¿no? De cómo esto se siente, ¿no? Un sentimiento de casi como de, no sé, como de cariño, de amor, de decir esta, o sea, ya, ya si yo la toco, yo ya no puedo, ¿no? Y cada vez que regresas a ella dices, es que hay muchas cosas que me gustan y vas descubriendo cosas que inconscientemente, como ya es una fórmula que casi siempre vamos regresando a ella, van saliendo muchas cosas, van pasando muchas cosas al mismo tiempo. A veces desprenderme o soltar esas cositas, como las piezas, a veces sí me cuesta mucho trabajo, bastante, porque pienso en lo que sufro a veces, ¿no? Porque a veces es un proceso, es todo un proceso, hasta que llega algo que te gusta realmente, ¿no? Entonces, normalmente yo no digo, ¿ya acabé una obra? Hasta que realmente digo, ok, ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de La Galería y, pues, nos encontramos con Fabas, que es bienvenida. Gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues, acá conociendo a personas del ambiente del gremio, artistas jóvenes, locales, jóvenes y no tan jóvenes como yo. Bueno, pero la cosa es conocer, visibilizar un poco el trabajo local y, bueno, pues, vamos a platicar un poquito de ti. Detrás de cámaras nos contabas que no eres chiapaneca, eres de Cancún, pero por azares del destino llegaste a Chiapas. Así es. Pues, me interesó, me interesó, me interesaba el arte en general, la imagen, entender el color también me interesaba mucho desde muy pequeña. En la prepa no habían tantas actividades por lo mismo que es Cancún, ¿no? Siempre está dirigido al turismo, a la gastronomía, todo está, ¿no? Este sector. Y se le prestaba muy poco interés, entonces, un cachito de mi familia se vino a Tuxtla y dije, ¿por qué no? Y me enteré de la universidad y, pues, dije, bueno. O sea, ¿llegas a Tuxtla antes de entrar a la universidad? Sí, un poquito antes. ¿Estudiaste prepa? Sí, estaba estudiando la preparatoria, pero en Cancún, fue que vine como algunas veces también estaba checando en Guanajuato, pero tampoco se dio, y dije, bueno. ¿Pero lo intentaste? Sí, o sea, fui al lugar también a checar el espacio, a la universidad y estaba hasta muy lejos de la mano de Dios, entonces, pues, así como que, no, mejor en otra parte, ¿no? Y fue que llegamos aquí y dije, bueno, vine a calar un poco a ver qué había y me gustó, me gustó la escuela, no, ya después estudiando, pues, fue como entender otras cosas, ¿no? Salir, más que nada de una burbuja muy extraña en la que se vive allá. Y hubo muchas cosas que me gustaron, muchas personas que me gustaron. Y por eso, pues, me quedé, más que nada, estudiando y ya ahorita estoy trabajando ya gracias a la vida. No me he separado de lo que me gusta, que es pintar, dibujar, y ahorita, pues, se me da enseñar, resulta. Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho ese ambiente también de pintura y de entender, más que nada, ¿no? Que es lo que creo que casi no hay aquí. Una persona que realmente te quiere enseñar, enseñar, ¿no? Y no enseñar a copiar, que es diferente. Entonces, ya. Bueno, pues, es que ahí entra la vocación, ¿no? O sea, hablando de enseñar. O sea, no sé si te tocó que en primaria, secundaria, prepa, habían maestros frustrados. Bueno, incluso en la universidad. No voy a vencer a nadie, pero tú que me estás viendo sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Sí, es verdad que sí. Eres un artista frustrado. Así es. Entre, hay muchos, ¿no? Entonces, se contagia, ¿no? Cuando tienes un buen docente que está, que le llena a enseñar. O sea, no enseñan por ganar nada más. Y bien, digo, quien no, hay que ganar, hay que trabajar y hay que comer. Pero cuando te apasiona, se siente, se transmite, pues. Y los alumnos te siguen. Sí. Te digo, porque comparto eso. Yo di clases, bueno, doy clases, pero en una prepa estuve como dos años, un poquito más. Y muchos alumnos de prepa están estudiando artes ahorita. No. Y así de que ni siquiera yo les dije, van a estudiar. O sea, no, no, o sea, no estudies artes. Sí. No, no, no. O sea, pues, ellos por su cuenta dijeron, no, pues, quiero estudiar artes. Y yo, ah, pues, qué chido. Sí. Casi, casi lloraban, ¿no? Sí, es que hay muchas, hay muchas buenas maneras de entenderlo y no, por ejemplo, yo no, en mi caso, yo no me veo dando clases toda mi vida, ¿no? Toda, toda mi vida. Me veo dando clases, tal vez una parte de ella, ¿no? Pero quizá tener esta empatía con el alumno, con los chicos, con la comunidad en general, tener esta empatía de querer como entender o haber estado en ese punto de tener las ganas de aprender algo. Y luego toparte con gente que sí quiere hacerlo, ¿no? Que aunque no sea su vocación de toda la vida, es como, es empatía, nos une, ¿no? De que casi siempre, aparte son, casi siempre son personas muy cerradas, son personas como muy introvertidas, son personas que, que, que es fácil empatizar, ¿no? Sí, porque compartes ciertos gustos, ¿no? Claro. Sí. Bueno, llegas a Chia, pues, entonces te quedas y estás dando clases. Así es. Cuéntanos un poquito de qué, de qué trata tu obra, qué haces, qué es tu, qué es tu disciplina. Pues, la universidad te ofrece como que una variedad amplia o más o menos amplias de, de disciplinas, pero te inclinas, ¿por qué? Te, sí, yo me inclino, desde el inicio, desde que entré, me incliné por la ilustración, desde que entré. Me gusta mucho la ilustración, dar a, como, transmitir mensajes por medio de imágenes, del dibujo, me gusta muchísimo, ¿no? Eh, un poquito más de, de información. Eh, y fui conociendo, ¿no? Más, eh, acerca de todo lo visual y fue que encontré la pintura, ¿no? Y, y fue muy interesante porque, pues, todo el mundo le tiene pavor a la pintura, ¿no? Al inicio. Pero, pues, sí, tuve una experiencia muy extraña en la universidad, entonces, eh, la solté un rato y luego entendí que era como algo que no me debía, eh, mucho influenciar, que casi siempre nos influencia demasiado el ambiente en el que nos movemos o lo que pintamos a partir de lo que vemos. Entonces, casi siempre somos las mismas personas haciendo las mismas cosas, porque tenemos los mismos referentes, ¿no? Y no, no va tanto de copiar, sino de, de, pues, es que este es tu contexto, ¿no? Es de una manera inconsciente que terminas pintando. Sí. Como Robby o como Ninfa, por ejemplo. Que todo, todo el mundo no se queda. Pasa, pasa. Todos dicen, pintas como Robby, pintas como Ninfa. Güey, pues, son mis maestros, ellos me enseñaron a hacer una paleta de color. Justo. O bueno, en mi caso, yo admiro mucho la, la pintura de, de ambos, ¿no? Pero de Robby más. Claro. Y este, y no voy a pintar como él, pero de cierta forma tratas, ¿no? Es como tu ejemplo, pues. Claro. Aprender a apropiarte de, de cosas, ¿no? Que no son tuyos. Creo que es, a mí me encanta, o sea, me encanta, a mí me encanta robar cosas. O por ejemplo. De los demás pintores que veo, ¿no? Ilustradores también. Sí, hablábamos con Balbuena en el episodio anterior. Pues, él, él sin problema empezó a mencionar una lista de referentes. Sí. Y este, y pues de eso se trata, pues. O sea, tienes que tener referentes y pues tú apropiarte. Él decía, bueno, pues, tú sabes, ¿no? O sea, pues, de este retomo este, de este retomo la paleta, o de este retomo, este, lo temático. Sí. Lo conceptual. Y, y pues de eso se trata, ¿no? Entonces, eh, entonces, te incluyen más, ¿se podría decir que eres más de dibujo que de pintura? Mmm, ay, no sé, es que a mí me gusta mucho todo. Las dos. Técnicas mixtas, ¿no? Me gusta mucho, sí. Fíjate que nunca me, que no, no me he podido quedar quieta como con, con meter solamente acrílico. Incluso he querido hacer solamente óleo, por ejemplo. Y a fuerza quiero meter otra, a fuerza, a fuerza, a fuerza. Encima de eso quiero meter cosas, ¿no? Entonces ya dije, bueno, no voy a pintar sobre aceite mejor. Y ya decidí quedarme con todo el acrílico y técnicas secas, ¿no? Ok. Entonces ya estoy pintando y enseguida estoy como que, un rotulador, una plumita para acá, ¿no? Ok. Y lo que se me, o sea, yo hasta material escolar, o sea, me gusta mucho experimentar con eso, cómo se van mezclando los colores, cómo funcionan. Y así le he agarrado cariño, bastante, conociéndolo más que nada. Ahorita que mencionas eso, que dices que no puedes tener solo una técnica y empiezas a agregar y agregar, ¿cómo decides tú que ya está la pieza? Oh. Que ya llega a su fin, porque pasa, ¿no? Justo platicábamos algo hace poquito con, con Mexley Molina, que igual una, una, una pintora que yo le tengo mucho cariño, ay, perdóname, una pintora que yo le tengo mucho cariño y que, o sea, un cerebro, ¿no? ¿A quién, a Mexley? A Mexley Molina. Saludos, Mexley. Sí, salud, Mexley, amiga. Y platicábamos sobre, ya se me olvidó. Bueno, la pregunta era que cómo decides tú que ya está la pieza. Eso. Una especie de amor. O sea, suena muy, muy cliché, pero justo estoy tocando mi proyecto data de los entidades corporales del enamoramiento, ¿no? Ok. De cómo esto, esto se siente, ¿no? Se ve, se puede ver en el cuerpo de alguien y una persona se puede dar cuenta a partir no solamente de la conciencia, sino de, de su cuerpo le da señales, ¿no? Entonces, decíamos esa vez que cómo sabíamos que una pieza estaba lista también y era como un sentimiento de, de casi como de, no sé, como de cariño, de amor, de decir esta, esta, o sea, ya. Ya, ya, si yo, yo la toco, yo ya, 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 que ya no puedo, ¿no? Y cada vez que regresas a ella dices, es que hay muchas cosas que me gustan y vas descubriendo cosas que inconscientemente, como ya es una fórmula que casi siempre vamos regresando a ella, van saliendo muchas cosas, van pasando muchas cosas al mismo tiempo. Y ya cuando le haces como zoom, ¿no? Dices, ah, mira, veo más cosas que me gusten incluso. Entonces, ahí ya es cuando yo digo que es como, ya, ya, aquí, ¿no? O luego también cuando, ay, no me ha pasado llorar cuando vendo piezas, ¿no? Porque... El desprenderte, ¿no? Sí, que todos dicen que son sus hijitos. De verdad. Es difícil desprenderte. Es difícil. Bueno, la primera vez, la primera vez, porque pues luego dices, ah, bueno, pues se va a un gran lugar, ¿no? A ser feliz, a brindar los ojos, ¿no? Te pones muy sentimental. Que eso es bastante importante. ¿Has regalado piezas? Regalado piezas, sí. Sí. ¿Sí? Y a las personas que se las has dado, ¿le han dado el valor que crees tú que debe tener la pieza? Oh, sí. ¿Sí? Sí. A veces hasta me sorprenden, ¿no? A veces digo, wow, ni siquiera yo lo hubiera cuidado así, tienes razón, ¿no? Porque luego uno como artista es muy descuidado, ¿no? Sí. Se la pasa pintando y lo deja en tal lugar y pasan cosas, le pasan cosas, es como... O reciclas, reciclas el bastidor, ¿no? Sí, ya es familia, ya, lo que pasa allá, ¿no? Pero la gente sí, ¿no? Porque pues es como, ¿de aquí a cuándo voy a tener uno de estos, no? Y ya dices, oh, sí. Bueno, pero porque te la han pedido, porque ha nacido de ti. Toma, te regalan una pieza. Oh. Te pregunto esto porque yo considero que no hay que regalar las piezas. Si haces un intercambio entre artistas, está bien, ¿no? Sí. Porque valora, pues sabe el contexto y sabe de qué se trata, que es una parte de ti. Pero si tú le estás regalando una pieza a alguien que, para empezar, si no valora el arte o sí, pero no te la quiere comprar, como que demerita un poco, ¿no? Sí, sí se siente. Entonces, creo que ahí no hay que, bueno, al menos yo digo que no hay que, por lo menos que le cueste un poquito, porque si alguien pregunta, y ponte que no le alcance, que diga, ah, cuesta cinco pesos. Ajá. Ah, pero que te diga, oye, me gusta mucho, solo tengo tres pesos. Ajá. Sí, sí, sí. Con que saquelo el material, ¿no? Ajá. Sí, eso, a veces, ¿no? Pero sí, ay, no, es que yo, yo, fíjate que lo pienso mucho. O sea, lo pienso mucho porque, ay, no sé, aparte de lo emocional, lo que yo, lo que yo tengo que, a mí me rige mucho lo emocional, mucho, en todo, en toda mi vida, todo, todo lo que yo haga, en lo que exista, soy muy emocional, ¿no? Y por eso lo mismo hablo mucho de las sensaciones y emociones, porque es como, hay mucho pasando aquí, ¿no? Entonces, a veces desprenderme o soltar esas cositas, como las piezas, a veces sí me cuesta mucho trabajo, bastante, porque pienso en lo que sufro a veces, ¿no? Porque a veces es un proceso, es todo un proceso, hasta que llega algo que te gusta realmente, ¿no? Entonces, normalmente yo no, no, no digo, ya acabé una obra, hasta que realmente digo, ok, ya, me gusta, ¿no? Ya la acabé. Incluso es el proceso, se puede quedar en boceto o así para la eternidad, pero no, no lo acabé. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo le inviertes a una pieza? Ay, yo soy muy lenta, eso sí. ¿O trabajas varias a la vez? Ahorita me he dado la labor de trabajar varias a la vez, por lo mismo que era como mucho tiempo en una, decía, no, a ver, no me está resultando, no me está dando las cuentas, vaya. Entonces, ya hasta que me di cuenta que invertía mucho tiempo, tal vez fue que ya con varios lienzos, varios, intento tener siempre papel listo, ¿no? También, pero eso es una manía de que me ha dejado yo, por ejemplo. No, pero sí. Bueno, ya nos platicaste que técnicas mixtas, parte de ilustración, pero algo bastante interesante también es que pintas abstracto, que son pocas, bueno, en Tuxtla son pocos los que pintan abstracto, y los que pintan son hombres, en su mayoría. De verdad. Bueno, o no sé si es dando medio perdido, pero mujeres son contadas. Fíjate que, no sé. ¿Qué se te dio por pintar abstracto? Pues es que, bueno, ahorita estoy empezando a abstraer la imagen, ¿no? O es una mezcla. Sí, es como una mezcla de abstracción. ¿Y figuración? Ajá, estoy experimentando todavía, ¿no? Porque todavía apenas estoy entrando, ¿no? Como a entenderlo. Por lo mismo que hay mucha, la ilustración, pues básicamente es agarrar un lenguaje y quedarte un buen rato ahí, ¿no? Entonces ya tratar de pasarlo a la pintura a veces es un poco complejo, pero por ejemplo, una artista que me gusta mucho ahorita, Caro Cobian, ahorita es una chica que está pintando... Saludos, Caro, también. Saludos, Caro. Yo siempre digo que Tuxtla es un ranchote, un pueblote que todos nos conocemos con todos. Sí, de verdad que sí. Eso es el mismo sesgo, vaya. Y me gusta mucho lo que hace, me gusta mucho su trabajo y, por ejemplo, yo dije, ay, será, 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 porque mucho tiempo anduvíamos, anduvíamos, anduvimos muy... ¿Será que es buena idea irnos al abstracto? Y fuimos a una residencia en Monterrey el año pasado, en donde nos dimos un rol también por las galerías y allá es completamente abstracto, ¿no? Todo, completamente abstracto. Órale. Entonces, viendo cositas que nos gustaron, maneras en las que se traducen, en las que podemos... Te digo, a mí me encanta robar cosas. Entonces, y es lo divertido, ¿no? Lo divertido es que a pesar de que yo lo intento incluso hacer igual, no me va a quedar jamás igual. Nunca va a ser lo mismo, jamás. Entonces, eso creo que es lo divertido, saber también qué es lo que pasa si tú pones de tu cuchara, ¿no? Entonces, está interesante eso. Y pues fue ahí que dijimos, bueno, ok, vamos a ver qué pasa. Y pues yo me muevo casi siempre en una misma paleta, ¿no? Pero porque me gusta mucho ver qué pasa con el color, me gusta mucho cómo funciona el color. Tienes tonos muy intensos, ¿no? Sí, sí. Y yo no me doy cuenta a veces, hasta que salgo a la realidad, ¿no? Sí, bastante, sí. Aquí estoy, mírame. Ajá, de saturado, así como... Por ejemplo, ahorita a mí me llama toda la atención el pongo. Los colores. Ajá, este es de hace rato, ¿no? Porque me gustan mucho los tonos muy saturados. Pero creo que, y de eso también hablábamos con Valbuena, o sea, en Chiapas todos pintan demasiado intenso. Creo. Y con Norma, saludos Norma también, platicamos de que tienes cerros, tienes color, tienes textil, tienes... Y aunque no quieras, bueno, regresando a lo mismo, la influencia de los maestros o la influencia de pintar, pues es que lo tenemos. Y aunque no quieras, a menos que sea como exploración y decir, bueno, voy a experimentar con esta paleta, pero está presente siempre el mucho color. Sí, de verdad. Y no hay de otra vez, o sea, pero siento que es parte del proceso, por ejemplo, ¿no? Y es parte de ser artista, ¿no? Así de que, mírenme, soy artista. Ya, a mí me gusta como pavorrearlo. Ándale. Me gusta mucho ahí tener mis plumas. Pero sí, o sea, sí trata mucho de eso, ¿no? De querer decir algo. Es que todo tiene un discurso. Todo tiene, si hacemos un todo, tiene algo que decir de nosotros incluso, ¿no? Y el dejar parte de ti, de lo que tú eres en las piezas que haces, dice mucho a veces, ¿no? Si nosotros nos quedamos un cachito, ahí es lo que me decías, ¿no? ¿Por qué valoramos tanto el trabajo de los otros artistas? Porque sabemos lo que hay detrás, ¿no? Incluso conocemos a las personas y dices, ok, tiene mucho sentido, ¿no? Que esta persona lo haya pintado. Entonces, abrazarte de eso a veces es incluso más interesante. A mí se me hace bien interesante más el proceso a veces que la misma pieza, ¿no? En cómo acabó. O fue más emocionante ver el proceso de otras personas que fue así de que, wow, ¿no? Todo el bocetaje, todo el, lo que sé, le lloro a las lágrimas que hay en ese proyecto. Es lo más emocionante a veces. Bueno, Fah, pues ya para ir terminando, ¿algún mensaje o alguna información que nos quieras compartir? Bueno, ahorita voy a tener un taller de verano para chicos, chicas, chiques, bebés, de entre 7 y 11 años, del 29 de julio, julio, al 3 de agosto. Este año para los peques que quieran ir y ya, igual tengo ahí los talleres fijos por si queremos asistir, de martes a viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche. ¿En dónde los tienes? En el escrito moderno de San Roque. Ok, ahí van a ser también los de verano. Sí, ahí también van a ser los de verano. Pues compártenos tus redes sociales o cómo te contactan. En Instagram me pueden encontrar como arroba solamente punto Fah y en Facebook como solamente Fah, en todas partes, básicamente. Bueno, pues gracias por caerle Fah y pues fue un gusto conocerte, platicar un poquito, así muy breve, pero conocer un poquito de tu trabajo, lo que están haciendo. Y pues nada, pues también quien quiera acudir a talleres de verano, hay una amplia gama aquí. Y salen, últimamente están saliendo por montones. Es que hay mucho que decir, hay mucho que... Sí, 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 pero qué bueno, ¿no? Eso es bueno, es muy bueno. De verdad, de verdad, muchas gracias. Bueno, pues ya saben, búsquenos a través de las redes sociales del 7 de Chiapas, en mis redes sociales personales como NoeAmor me encuentran en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, en todo. Y Galería Becky Shim, que, bueno, no les comenté, pero se inició por la galería este proyecto. Me encanta. Así nos encuentran en Instagram y Facebook como Galería Becky Shim. Y nos vemos en otro episodio. Bye. ¡Gracias!